Caminar en la cuerda floja, soplaza y tiriviendo. Evitar el canto de sirenas de las banderillas. Hacer estallar los seis globos desde una taza giratoria. Y por último, si catapultas tu cuerpecito, atraviesas el aro y aterrizas, podrás desatar a tu amigo y salvarlo. ¿Estás listo? Pi, 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 pu, pu. Eh, datos listos. Uf, no será nada fácil. Mi panda, probaste mi corazón mientras paseábamos juntos por la feria. Siempre recordaré esos momentos. Pero ahora necesito tu comprensión y tu apoyo. Y necesito esa piel de poliéster resistente al fuego. Por eso, quédate quieta mientras te arranco la boca. ¡Ay, me das más! ¡Y me das más! ¡Te voy a olvidar tanto! De acuerdo, señora. ¡Adelante! Tienes tres minutos a partir de... ¡Ahora! ¡Aaah! Los boletos. ¡Ah, vaya! ¡Ya voy, Picle! ¡Uh, uh, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Lamento que todo terminará así, panda! ¡Pero gracias por dejarme usar tu cuerpo! ¡Gracias por haber resistido al fuego, panda! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni una gota de sudor! ¡Ustedes no saben con quién se han metido! ¡Oh, oh, lo sabemos! ¡Danny! ¡Ah! ¡Ah! ¡No podíamos dejarlos ir ahora que sabe lo que pasa aquí! ¡Uh, ah, ah, ah! Y sabía que no te llegarías a jugar. ¡Los tengo a ambos justo donde los necesito! ¡Justo donde los necesito! Debo buscar una manera de escapar. ¡Ah! ¡Tornillos flojos! ¡Picle, desequilibremos esta cosa! ¡Ruega hasta a mí! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Funciona! ¿Qué? ¿Necesitados? ¡Velocidad! ¡No te preocupes! ¡Tengo una idea! ¡Hey, niños encadenados! ¿Es Maxudor? Pickle, me atraparon porque me perdí. Tienen mi sombrero de galleta. Ni siquiera pude ir al baño. ¡Ayúdame! ¡No nos podemos escapar! ¡Tienen que pedalear más rápido! ¡Tiene que ser más rápido! ¡Eh, Pick! Creo que no hace falta ir más rápido. ¡No creo que lo aguante! ¡Lo aguanto! ¡Sube a mi barriga! ¡Es glorioso! ¡Muy bien, chiquitos! ¡Ya falta poco! ¡Fuerzan esas piernas de exploradores! ¡Qué honor! ¡Te vas a dar! ¡Hey! ¡Regresen aquí todos! ¡Ay, al fin! ¡Le de qué puedo hacer! ¡Ustedes arruinaron todo! Tranquilo. Debemos acatar las reglas de la feria. Nos vencieron en nuestro propio juego. Ahora son las reinas de la feria. ¡Reinas de la feria! ¡Que viva la reina! ¡Que viva la reina! ¡Ah, no, gracias! No queremos ser reinas. Sí, para ser sinceros, está un paso más abajo que nuestro trabajo en el supermercado. Debe ser un buen trabajo. Tienen aire acondicionado. Sí, creo que está al mismo nivel. Queríamos recuperar mis zapatos. Bueno, si eso quieren, consiguieron su trato. Y según las reglas de la feria, nadie dirá nunca ni una sola palabra. Eh, sí, de acuerdo. Bien, cuídense. Bueno, después de todo, ese tipo tenía razón. Las reglas de la feria tienen uso doble. ¡Hola, policía! ¡Masати verdad! ¡Y 켁 por hombre! ¡ dependenidades,acağız! ¡No, pues no ha Pablo! supervisor. ¡Mas mad Remencas! ¡Mas uno! ¡Mas!